Nos lo habéis pedido y además lo tenemos pendiente, así que vamos a repasar hoy cómo les ha ido o cuánto frío ha hecho fuera de la Real, mejor dicho en este caso, de los jugadores que se fueron el verano pasado tanto de la Real del primer equipo como alguno que se fue del filial que todavía tiene contrato con la Real. Vamos a repasar, pues uno por uno son más de 10 nombres, cómo les ha ido en su primer año lejos de Anoeta. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Vamos a ir repasando por líneas cómo les ha ido a los jugadores, a todos los que se fueron de los que participaron en la temporada pasada de la Real, la 2001-2022 y la 2021-2022, y alguno que se fue del filial, como es el caso de Roberto López, que no participó en el primer equipo, pero como tiene contrato con la Real todavía, pues también habrá que repasar el pedazo de temporada, esto es lo adelanto ya, que ha hecho Roberto López Alcaide en el Mirandés. Lo digo porque lo recalco, porque se ha dado muy por sentado, que se tiene que volver a marchar cedido y sinceramente con los números que ha presentado, pero creo que no estaría además Roberto López en primera división, o veremos si está en un claro candidato a la ascensa a partir de la temporada que viene. Pero como os he dicho, vamos a ir por líneas. Vamos a empezar por la portería, por alguien del que quizás no os acordáis, porque de uno sí que os acordáis seguro, pero del otro que es Gais Callesa, seguro lo tenéis bastante más perdido. Lo ha vuelto a traer la Real a la actualidad, porque parece que tiene opciones de jugar en el primer equipo de la Real, si Andoni Zubiao reopta por salir, pero el campeón de Copa Gais Callesa, que era el suplente de Ramiro en Sevilla, el 3 de abril de 2021, ha jugado este año en el Numancia de Soria. Algunos nos dicen que su temporada ha sido muy mala, otros nos dicen que ha sido buena, y yo, pues bueno, pues ni blanco ni negro me quedo con el gris. Lo que he leído, lo que me ha llegado, es que el portero del Numancia era muy querido, que se lo cargaron. Algunos pensaban que de manera que impusieron el que tuviera que jugar Gais Callesa, lo hizo bien en el principio, tuvo algún error también, Iñaki Bea después le dio las llaves de la portería al portero de Ansoaim, y finalmente Gais Callesa, que ha jugado 27 partidos, 2.430 minutos con el Numancia en el grupo del Sanse, ha acabado descendiendo a segunda federación con el conjunto que finalmente no ha entrenado Iñaki Bea, porque se lo cargaron antes de que acabara la temporada. El otro portero del que seguro que os acordáis es de Mati Ryan. Al final, está en boca de todos cuando hablamos de un portero suplente, porque creo que es lo que todos queremos como un portero suplente, si es alguien que viene de fuera, alguien que aprieta al portero, alguien que de verdad es una alternativa en el día de la hora, cuando por un motivo cualquiera falla el portero. No quiere decir que los chavales no estén preparados, pero Mati Ryan es el portero de Australia, le veríais en el Mundial, Mati Ryan es un portero que, ¿cómo decirlo? Mati Ryan se cree tan bueno que se hace mejor. En este caso, el ser portero es un caso muy específico y creo que el creerse tan bueno le hace que, por ejemplo, en el Mundial vimos la mejor versión de un Mati Ryan, que empezó jugando en el Copenhague por la lesión de un compañero, un compañero que no amigo, porque lo dejaron claro en las redes sociales, después se marchó a la Z de Alkmaar y ha caído en las semifinales de la UEFA Conference League. Mati Ryan, en total, ha jugado 11 partidos en el Copenhague y 25 partidos en la Z de Alkmaar, recibiendo 27 goles en 2.160 minutos, lo que fue el héroe de la Z de Alkmaar para meterse en las semifinales de la Conference, que finalmente les eliminó el West Ham de David Moyes, que era el campeón, y Mati Ryan paró dos penaltis, creo que en la tanda decisiva, en los cuartos de final de vuelta en Alkmaar. Vamos a la defensa, empezando por el lateral derecho, todos nos acordamos de Jojo Zaldúa, su mala suerte, 10 partidos jugados con el Cádiz, 639 minutos de 900 posibles, porque se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla, en un duelo, creo que contra el Atlético de Madrid, no lo recuerdo exactamente bien, o el Betis, creo que era el Betis mejor dicho, y José Zaldúa completamente solo se rompió el cruzado, nos habían transmitido desde su círculo que estaba muy contento en Cádiz, que se había ido con la familia, que estaba disfrutando, y que, bueno, al final, cuando la Real le abrió la puerta, pues el Cádiz le pareció la mejor opción a Joseba Zaldúa. Siguiendo, por la defensa no hay más, porque todos se quedaban en el equipo el año pasado, y vamos a pasar ya al mediocampo. Como pivote defensivo de este equipo podríamos situar a Peter Pocorni, es decir, Peter Pocorni no jugó con el primer equipo, no, la verdad que bastante tuvo con jugar con el filial, y no ser para nada un buen fichaje de la Real, pero tiene contrato y ha jugado en el Fegerbar de la Liga Húngara. Los datos, ha jugado 23 partidos, ha sido titular en el 36% de los partidos del Fegerbar en toda la temporada, y ha disputado simplemente el 38% de los minutos del Fegerbar. Un equipo en el que nos tierra, como Kenan Codro, ha marcado 17 goles en 40 partidos, entre Liga Húngara, Copa Húngara y Conference, que creo que jugaron la previa y estuvieron a punto de meterse en la tercera competición europea, pero bueno, que Kenan ha metido 17 goles en un equipo en el que Pocorni prácticamente nada ha jugado. En ese pivote podía jugar también John Guridi, nuestro Krillin, 38 partidos jugados, 2.742 minutos y un gol en el Deportivo Alavés. Cuando estoy grabando esto, el Deportivo Alavés todavía tiene pendiente por jugar la vuelta del ascenso, en el que Krillin es un hombre importante. Hemos leído también, por cierto, alguna crítica a nuestro Krillin, a Che Corra, como le llaman los compañeros en las redes sociales, al final no es lo mismo ir a Miranda, a un equipo en el que salvarte es un éxito, de ir al Alavés donde tu objetivo era ser primero o segundo, subir directamente, y al final vienes con un fichaje estrella para dar un salto de calidad. Pero creo que en grandes líneas, lo que yo he visto de John Guridi me ha gustado, ha marcado un gol, ha estado cerca de marcar algún otro, y creo que es un tipo importante en el medio campo de Luis García Plaza. Al lado suyo podía jugar perfectamente Rafinha Alcántara, Rafael Alcántara, que después de marcharse de la Real, y creo que esperar a la Real un buen tiempo en el mercado, se tuvo que marchar al Al Arabi, al equipo de Catar, donde ha jugado 22 partidos, ha dado 6 asistencias, ha marcado 2 goles. En Liga no ha jugado mucho, ha jugado la mitad de los minutos, pero hay varias ligas en Catar, hay una competición intercontinental también por ahí para el equipo de Rafinha, en un equipo que ya os dijimos, creo que en el primer, pues se vea la zona mixta, cuando fue para allí, el valor de mercado combinado de todo el equipo no llegaba a 15 millones de euros, cuando Rafinha valía solo 9, Marc Muniz valía 1,20, así que imaginaos lo que valía el resto de compañeros de Rafinha Alcántara. Una banda, sería para Nais Juara, 21 partidos jugados en el Rijeka, con 24% de titularidades de un Nais Juara, que creo que todos estamos de acuerdo en que molaba mucho, pero que finalmente la segunda tampoco demostró muchísimo, 25% de minutos que jugó Nais Juara este año con el Rijeka, van a intentar ir a la conference, podrían enfrentarse a club atlético, esa es una de la tercera competición continental, y la verdad que Nais Juara es un caso raro, igual no tan raro, un caso de esos que solemos ver que nos gusta más para el primer equipo que para el segundo, porque en segunda división era como que 20 minutos de Nais, al final se nos quedaban muy cortos, y 70 de inicio se nos quedaban tremendamente largos, con lo cual no había término medio, la temporada con el Sanse fue decepcionante, y la Real se guardó una opción de recompra sobre el Argelina, Franco Argelino que yo creo que está en una liga perfecta para jugar conference, pegar un pelotazo y por qué no sacar 1 o 2 millones de euros por parte de la Real. Vamos a seguir en el medio campo, voy a meter a Roberto López ahí, 40 partidos jugados con el Miranda solo en segunda división, 40 de 42, 7 goles, bueno, 5 goles y 2 obras de arte desde medio campo, nominadas a mejores goles de la temporada en la segunda división, ha marcado además, ha dado 4 asistencias, ha sido el MVP del mes de diciembre en la segunda división española, en la liga Smart Bank y en Copa, en dos partidos, pues otro gol y otra asistencia, con lo cual 42 partidos de Roberto López en total, con 8 goles y 5 asistencias, me parece que son datos para verdaderamente abrir un debate de este chico, yo creo que tiene bastante más nivel que para la segunda división, pero veremos si el año que viene, a mí en un equipo que haya ascendido, es que no me sobra para nada Roberto López, aunque sea como un especialista, me sigue apareciendo un talento de los que la Real tiene que cuidar, de los que tiene que mimar, y de los que le tiene que dar tiempo de cocción, porque Roberto López es azurda, la verdad que tiene muchísimos quilates, vamos a ir acabando ya con los delanteros, os acordaréis de quién marcó el gol al Mallorca, que nos hizo líderes el día que paseamos la Copa del Rey, último minuto, habían expulsado a Yen, porque, bueno, porque el árbitro calvo era muy malo, y en el último minuto apareció Julen Lobete, para controlar un pase de Martín Zuimendi, y meterlo con la ayuda de Manolo Reina, el día que yo paré un penalti en el descanso a Churdin, pues Julen Lobete se marchó al Celta, creo que la opción de compra de la Real no hay, juraría, y después del Celta se marchó al RKC Walwy, que es, bueno, el equipo que tiene, sabe que está tan guapa que habéis visto en la portada del Lidio, ¿cómo le ha ido a Lobete? 29 partidos jugados en la liga holandesa, 4 goles en 1.321 minutos, 29 partidos son muchos, es verdad que 1.320 minutos no son tantos, pero Julen Lobete que sigue siendo joven va a volver al Celta, volver a hacer la pretemporada con el conjunto celeste, del que se espera que se marchen muchos jugadores, con lo cual creo que Julen Lobete va a tener su oportunidad de hacerse juego con el primer equipo del Celta, veremos qué ficha, porque ahora mismo no tienen creo que ni entrenador, ni director deportivo, porque el que está con el PSG parece que se va a marchar, así que a ver qué decisión toman con el de Lezo, que la verdad es que creo que de los que juegan en bandas al que mejor le ha ido, porque lo de Jan Usai es que cuesta hasta encontrar fotos de Jan Usai con la camiseta del Sevilla, 6 partidos y 127 minutos con el Sevilla, su valor de mercado cuando se lo lleva el Sevilla, cuando se va de larga mejor dicho, es de 12 millones de euros el 3 de junio de 2022, ahora mismo está en la mitad, en 6 millones de euros el 8 de la pasada semana de 2023, 17 partidos, 3 goles en la Liga Turca, ha llegado a la final de la Copa Turca, sinceramente no me acuerdo si la ha ganado o no, creo que no la ha ganado, pero yo ya no sé qué decir de Jan Usai, es el futbolista que quiere ser, y está encantado en Estambul según nos han comentado, así que bueno, pues que le vaya bien, le queremos, la verdad no podemos obviarlo, ya no sé, nos cae muy bien, genio y figura hasta la sepultura, pero es un talento tremendamente desperdiciado, Portu, 37 partidos con el Getafe, de 38 posibles en Liga y de los partidos de Copa, 20 titularidades, 2.032 minutos y 0 goles, y recalco lo de los 0 goles, porque el downgrade de Portu, sinceramente yo no lo vi venir, hace un año me acuerdo cuando Olave dijo, Portu ha pedido salir, de juntarme con Sansi y con Aichi, y decir, ¿qué hacemos con Portu? Estamos ante la tesitura de, ¿se merece una tercera temporada, una cuarta temporada, para volver a su nivel? Sí, se la merecía, porque nos había dado muchísimo, pero decíamos, y si vuelve a repetir una temporada en la que no marca, ¿cómo lo vendes? Bueno, pues ahora la Real va a sacar 4 millones y medio de euros por Portu, que es más que lo que sacó por la sesión el año pasado, 4 millones y medio que Portu no vale, porque ahora mismo es con 0 goles marcados en el Getafe, creo que nadie te los iba a pagar, con lo cual, Cristian Portu es manzanera, Erria Betis Zurekin, nos ha dado muchísimo, y la verdad que es un tipo súper querido en la afición de la Real, y nosotros también le queremos, porque sabíamos que hacía falta un Portu, pero no sabíamos hasta qué punto nos hacía falta, y cuando lo vimos jugar con la 7 de la Real, dijimos, coño, pues vaya fichaje, ha hecho la Real con el de Beniel, así que Beniel también pueblo hermano, y la verdad que Portu ha pasado de extremo derecho titular en la Real, a carrilero suplente del Getafe en año y medio, así que ha sido un poco rápido, pero la verdad que nunca olvidaremos lo que dio el de Beniel a la Real en sus tres temporadas, 2.032 minutos y cero goles, y al que le ha ido bien, aunque es verdad que los números son 1.527 minutos solo, es Alexander Isaac, porque ha estado lesionado, porque antes del Mundial hubo rumores en Newcastle que acusaban a la Real de haberlo vendido lesionado, oye, no es nuestra culpa, porque Alexander Isaac antes de que pagara 70 kilos hizo un reconocimiento médico, si no fuisteis lo suficientemente, no sé cómo decirlo, pero exigentes en ese reconocimiento no es culpa de la Real, pero Alexander Isaac 1.527 minutos, 10 goles, un gol cada 152 minutos en un Newcastle que ha quedado cuarto, en un Newcastle que llegó a la final de la Copa de la Liga, que finalmente perdió contra el Man City, y Isaac, que por ejemplo en las semis de la Copa de la Liga en el St. Mary's de Southampton, no contra el City, no, porque el City es el equipo, es la liga, es la competición que pierde contra el Southampton, pues en esa semifinal contra el Southampton precisamente marca un gol de locos, tiene ese clásico mes suyo, que en este caso no ha sido febrero, pero de absoluta locura, y la verdad que el 2023 de Alexander Isaac ha sido tremendo, ha sido para verlo, y solo nos queda sentarnos a disfrutar de lo que va a ser un futbolista que del Newcastle se va a ir todavía por más dinero del que pagó el equipo de St. James Spar, porque pagó 70, pero creo que se van a quedar hasta cortos. Hasta aquí este resumen, creo que no me he dejado a nadie, me he mirado la plantilla 1-1, Nacho Monreal ya sabéis que se ha retirado, con lo cual creo que no hacía falta ni siquiera mencionarlo, pero bueno, si me he dejado alguno, pues lo comentáis aquí abajo, like, suscribíos, y quizá no me he dejado en redes sociales, muchas gracias, agur. Gracias. 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 Gracias.